El juzgado cuarto penal con funciones de control de garantías de Valledupar impuso medidas de aseguramiento en contra de Miguel Ángel Rivera Meriño, de 25 años, y a Milcar de Jesús Vergara Rodríguez, de 33 años, como presuntos responsables del asesinato con arma de fuego de Luis Guerra Berrío, en hechos registrados al interior de una carnicería en el barrio La Victoria de esta capital el pasado martes. El proceso fue adelantado por la Fiscalía Séptima Local, cuyo representante indicó que estos sujetos fueron capturados en una persecución policial. Y gracias al sistema de seguridad del cual hacemos parte todos y a las orientaciones de la comunidad, se pudo dar con la captura de dos personas, las cuales minutos antes habían sido los responsables del homicidio de una persona de 51 años de edad. Estas dos personas se les ubicó un arma de fuego tipo pistola, una motocicleta, las cuales fueron incautadas y de manera inmediata se fueron dejados a disposición de la Fiscalía. Cabe recordar que este crimen se registró cuando un hombre se le acercó a la víctima y sin mediar palabras le disparó directamente en la cabeza cuando ésta atendía una carnicería de su propiedad en el mencionado sector. Asimismo, las autoridades indicaron que sobre este caso hay varias hipótesis para esclarecer la muerte de este comerciante.